El gran estratega del automovilismo argentino. Viniste a la categoría donde la estrategia es lo máximo. El hecho de trabajar en la estrategia y poder plantear diferentes tipos de carreras también creo que abre un poco el abanico de posibilidades. ¿Qué es lo que más disfrutás de manejar hoy un top race? Tango que las carreras sean largas. Genera expectativa y adrenalina en las definiciones. Sos hoy el gran estratega del automovilismo. ¿Por viejo o por experiencia? Por las dos cosas. La experiencia te lo dan los años. Pero bueno, si siguen haciendo carreras largas por ahí puedo seguir ganando.